La fe por la cual vivo. La justicia se obtiene por la fe. 16 de abril. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Romanos 4.5 La fe, que es para salvación, no es una fe casual, no es un mero asentimiento del intelecto. Es una fe arraigada en el corazón que acepta a Cristo como salvador personal. El pecador, a punto de perecer, puede decir, soy un pecador perdido, pero Cristo vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Él dice, no vine a buscar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Soy pecador, y Él murió en la cruz del Calvario para salvarme. No necesito estar perdido ni un momento más. Él murió y resucitó para mi justificación. Y me salvará ahora. Acepto el perdón que Él ha prometido. La gran obra que se realiza en el bien del pecador manchado de pecado, es la obra de justificación. Por aquel que habla de verdad, el pecador es declarado justo. El Señor imputa al pecador la justicia de Cristo y lo declara justo ante el universo. Transfiera sus pecados a Jesús, representante, sustituto y fiador del pecador. Sobre Cristo coloca la iniquidad de cada alma que cree. Por medio del arrepentimiento y la fe, nos libramos del pecado y miramos al Señor nuestra justicia. Jesús sufrió el justo por los injustos, habiéndonos justificado por la imputada justicia de Cristo. Dios nos declara justos y nos trata como justos. Nos mira como sus amados hijos. Cristo obra contra el poder del pecado y, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Gloria sea a nuestro Dios. Esto fue La Fe por la Cual Vivo, página 114. Dios te bendiga.